Xi Jinping también se ha reunido con el primer ministro de Vietnam, Fan Ning Chin. Xi declaró que bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, el gobierno vietnamita conseguirá para su pueblo mayores logros en la construcción de la nación. Además, Xi reiteró que el establecimiento de la comunidad de futuro con partido China-Vietnam brindará mayores beneficios a ambos pueblos, además de contribuciones positivas a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y global.